Hola, hoy les traigo una nueva serie que espero tenga mucho apoyo y que les guste. Como no han visto en el título, consiste en probar clientes de Minecraft para PvP y ver qué tan buenos son para esto. Voy a jugar unas cuantas partidas de VHC, Skywars y quizás alguna otra modalidad. Y luego al final del video voy a dar mi opinión respecto al cliente. Por ejemplo, los mods que tiene la complejidad a la hora de editar los mods y lo más importante, si sube o no los FPS. Tengo que decir también que no voy a explicar cómo se configuran los mods o cómo se instala el cliente, ya que el punto de este video es solamente probar al cliente y luego dar mi opinión sobre este. Y antes de ir con los clips, quiero decirles también que tengo un grupo de Discord para los suscriptores, en el cual pueden unirse si es que quieren interactuar un poco más conmigo y con los demás suscriptores. Pueden unirse a través del link que estará abajo en la descripción y también fijado en el primer comentario. Así que nada, les dejo con unas cuantas partidas y espero les guste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!